...visitamos dominios de Alcalá de los Gazules... ...en pleno parque natural de los Alcornocales... ...hemos venido hasta aquí intrincados entre olivares... ...que llevaron a cabo asentamientos romanos... ...y rodales de piedra jabaluna... ...que en otra época también resultó... ...poderoso aprovechamiento constructivo... ...para ver uno de los pocos hornos artesanales de carbón... ...y elaboraciones de picón... ...que al día de hoy subsisten... ...en este espacio protegido. Toda una industria... ...que hasta hace medio siglo... ...movió la economía de miles de familias... ...en todas estas serranías... ...donde las masas forestales de acebuches... ...chaparros y alcornoques... ...sin controles ni restricciones... ...abastecían de una materia prima... ...paradójicamente inagotable... ...a toda la provincia de Cádiz. Hoy prácticamente extinto... ...el uso del carbón por gas... ...cocinas eléctricas... ...y la propia competencia... ...en las barbacoas domésticas... ...de los chisporreantes y más baratos... ...elaborados chinos y sudamericanos... ...en 170.000 hectáreas... ...que comprende el espacio protegido... ...ya no se realizan... ...ni medio centenar... ...de este tipo de aprovechamientos... ...y maestros carboneros... ...de la sabiduría de nuestro cicerone... ...el octogenario Manuel Jiménez Asensio... ...probablemente ninguno... ...la temporada de carboneos... ...se extiende de noviembre a marzo... ...aprovechando la limpia y poda... ...del monte acebuchal... ...y la roza del lentisco... ...y se efectúa bajo dos tipologías de permiso... ...que la administración ha de conceder... ...incluso a propietarios... ...y que para en el caso de los hornos de carbón... ...puede llevar su tramitación... ...hasta un mes. La limpia y poda de la acebuchal... ...es como en el caso del encinar... ...la única manera de tratar la especie... ...para transformarla a una gran dehesa... ...en que se mantengan tanto el aprovechamiento ganadero... ...que permite mantener los sueldos... ...de las personas que trabajan en las fincas... ...y da riqueza a la zona... ...así como el aprovechamiento cinegético... ...porque un monte absolutamente cubierto... ...sin limpieza... ...es un monte en el que el conejo y otra especie... ...pues no prolifera... ...con la misma velocidad... ...puesto que no tiene que comer... ...la apertura de claros... ...la limpieza del arbolado... ...muy al contrario... ...que ser algo agresivo... ...y que pueda parecer algo que va en perjuicio del ecosistema... ...es algo que es absolutamente indispensable... ...porque es un monte totalmente antropizado... ...que requiere de la mano del hombre". En la mayoría de casos... ...las iniciativas se tratan de hornos para el autoconsumo... ...o muy pequeñas empresas tradicionales... ...que sin estructura comercial... ...generalmente se dedican... ...a vender a intermediarios interesados... ...en la compraventa de carbón de calidad... ...para asadores y mesones... ...y es que aunque sin la trazabilidad... ...que podría revalorizar... ...una denominación de origen como la del parque... ...el poder calorífico y aromas del carbón... ...procedente de este tipo de madera... ...lo convierten en un reclamo muy valorado... ...para la cocción y sazón... ...de carnes y pescados. ...estamos parados en caza... ...y como tenemos la oportunidad... ...de que mi abuelo sabe hacerlo... ...sabe cómo se coce, lo sabe todo... ...pues al estar parados tenemos... ...sacamos ese recurso digamos de la familia... ...y bueno, y nunca viene más ¿no?... ...Alcalá es un pueblo que ha trabajado siempre en el campo... ...y ahora como está la cosa... ...pues hay muchísima gente que quieren... ...que tiran del campo digamos para trabajar. Dentro de un par de días o cuatro o cinco... ...vamos a abrir el horno primero que hemos hecho... ...y vamos a ver lo que hemos hecho mal... ...lo que hemos hecho bien... ...y veremos a ver qué carbón sacamos del primero... ...estamos preocupados porque... ...no sabemos cómo ha sido... ...este es el cuarto horno que hacemos... ...vaya a ser que se nos haya quemado algo de leña... ...pero bueno, creemos que hay carbón". Hoy los hornos rara vez pasan... ...de los 10.000 o 15.000 kilos de madera... ...meticulosamente apilada... ...pero antaño sus dimensiones fácilmente se podían quintuplicar... ...es precisamente en estas piras... ...enramadas y aterradas para propiciar la escasez de oxígeno... ...que permita una lentísima combustión y conversión en carbón... ...donde este trabajo se puede convertir en trampa mortal. ...primero hay que picar, hay que poner la soleta... ...el pie abajo y el otro pie más arriba... ...pero poniendo la soleta... ...pero si te sube sin poner la soleta... ...lo más fácil es que caiga adentro... ...porque en aquellos entonces hubo personas que cayeron adentro un horno... ...si caigan adentro no tiene salvación... ...como cae un horno grande no se escapa... ...porque le llega el pescuezo o se tapa... ...si hay fallos... ...si hay fallos porque no saben... ...se le pone un caño aquí de piedra y tres allí... ...uno grande que se le mete fuego... ...por allí... ...corta los otros dos que tiene al lado... ...y cuando ya aquello está cocido... ...los tres que lleva adelante... ...viene aquí... ...si se pone testarugo como ha pasado aquí... ...que se meten los fuegos... ...ahí como se han metido... ...pues entonces a pesar del caño que tiene... ...que ya tiene respiración... ...hay que abrirle espoletas... ...hay que abrírselas para allá... ...para el lado contrario... ...para que los fuegos tiren... ...pero ligero... ...porque si le abren un poco... ...suena a pasar lo que ha pasado... ...se entretienen las candelas ahí... ...y eso se llama el horno partido... ...yo tengo un hermano que de siete quedamos... ...ellos, quedamos los dos... ...y estuvimos en un rancho de carbón... ...que no es esto... ...son hornos... ...pero nosotros teníamos 60 hornos ardiendo... ...nosotros llegamos a tener 15 hombres trabajando... ...el carbón se llevaba a San Fernando... ...Puerto Real... ...y a Cádiz... ...¿qué pasó?... ...que empezaron los butanos... ...empezó el plástico... ...se perdió el carbón... ...la comida... ...bueno, varía al 100%... ...las otras eran... ...de barro... ...la ponían a la vera... ...la ponían en el recordo... ...y ellos se iban hirviendo ahí... ...a poquito a poco... ...se iban guisando los garbanzos... ...tocinos... ...y ese era un puchero especial... ...el café... ...igual... ...estamos perdiendo calidad... ...eh... ...le voy a decir una cosa... ...el gazpacho fresco... ...no se lo bebe usted bueno... ...sino lo hace en un dosnillo... ...eh... ...cada cosa tiene su cosa... ...que vivía antes... ...malamente... ...pero como están las cosas hoy... ...está peor... ...eh... ...20 euros se compraba... ...compraba yo el pan... ...para los nueve y un mío... ...y te duraba 20 días ese pan... ...te comían una tostada... ...una rebanada tostada... ...por la mañana... ...te duraba todo el día... ...hoy te comen un cacho pan de este... ...y a ratillo está esmadado otra vez... ...por lo menos yo estoy esmadado... ...el trabajo no faltaba... ...yo ganaba cinco duros... ...yo sea rea bestia... ...hace carbón... ...está en la mano embarcado... ...yo lo he tanteado todo... ...para criar a mis hijos... ...hoy ni hay trabajo... ...y están las cosas artibles... ...está peor la vida que antes... ...está peor... ...el proceso de carbonización... ...se completa en 21-22 días... ...sólo entonces Iván y Pedro... ...podrán destapar y comprobar... ...si las recomendaciones de su maestro y abuelo... ...han servido para compensar... ...tanta noche de incertidumbre y desvelo... ...algo que sólo se conseguirá... ...si por lo menos una quinta parte de la carga... ...ha quedado apta para poder quemar... ...las en las luces de seguridad estatal... ... ... ... ... Gracias.